Música Bueno, estamos con Julen aquí de Spiuk Buenas tardes, Josema Esperamos que os guste un poco todo lo que hemos traído este año Que no es poco, la verdad Ya hemos probado alguna de las muestras en la redacción Muy gratamente sorprendidos Y bueno, viéndolas aquí con los maniquís Que tiene mejor cuerpo que yo Pues todavía más bonitos Eso es Siguiendo un poco con la línea de nuestra gama Profit Complementando estas dos líneas que ya teníamos Aero y Coland Rain Hemos introducido los dos nuevos conceptos Para sendos accesorios Por un lado, tenemos el concepto Trinity Para nuestras zapatillas Profit Hemos trabajado en estas nuevas zapatillas Bajo este concepto de Trinity En el que buscamos el equilibrio entre tres puntos Que en este caso son energía, precisión y confort Por un lado tenemos el punto o el concepto de la energía Que viene representado por nuestras nuevas suelas de carbono RLX2 Que ayudarán a transmitir toda la potencia necesaria en cada uno de los pedaleos Tenemos el tema del punto de la precisión Que en este caso viene ofrecido por el patentado cierre BOA Que en este caso incluimos dos cierres BOA Y el otro punto que completaría este triángulo mágico Sería el confort Representado con la tecnología llamada IFS Inner Fitting System Que se trata simplemente de una estructura interna de la zapatilla De la carcasa digamos Que ayuda a que el fitting del calzado sea totalmente óptimo Como principal novedad así más reseñable este año Tendríamos nuestro nuevo casco Profit Diseñado y conceptuado bajo el concepto EXA El concepto EXA es simplemente la unión de seis tecnologías En este caso de ahí el nombre EXA Que unidas todas ellas confieren a este casco una excelente seguridad Tendríamos esas seis tecnologías que vienen a ser Por un lado el ya mencionado cierre BOA para el ajuste trasero Tendríamos las inserciones a nivel de seguridad llamadas A y P Que son estas piezas de silicona de goma que podéis ver aquí Que lo que hacen estas piezas es en caso de impactos Absorberían parte de ese impacto Otorgando pues mayor seguridad en ese aspecto Otra de las tecnologías sería el Airflow Architecture System Que se trata de estas canales a nivel de diseño En el caso de la carcasa del casco Para una óptima ventilación y que ayude en el tema aerodinámico Otra de las tecnologías sería la nanotecnología Que son unas pequeñas inserciones dentro del propio EPS Que hacen que la estructura del EPS tenga aún más consistencia A nivel de comodidad o de ajuste tendríamos otra tecnología Que sería el Arrowhead Que serían estas finchas en los laterales Que hacen que la adaptación a la cabeza del ciclista sea mucho mejor Otra de las tecnologías serían las almohadillas Static Para un ajuste también, como decimos, óptimo Al final se trata de tener un casco que engloba un montón de tecnologías Que sin duda van a darle a este casco Un balance entre seguridad y rendimiento óptimo Bueno, y aquí tenemos otra de las grandes novedades Que es un casco para ciudad, ¿no? Que es el IRI Sí, otra de las grandes novedades este año Ha sido incluir, en este caso, este casco para uso urbano En el que hemos querido incluir un LED luminoso Con diferentes posiciones Que sin duda va a dar un plus de seguridad a ese ciclista urbano Que quiera moverse por ciudad siempre con el medio de transporte preferido Que en este caso es la bici Otra de las novedades sería este casco Adante Que estaría un escalón por debajo del ya mencionado Profit Pero que sin duda sigue manteniendo esas características Que hacen de los productos Spiuk Unos productos que en relación calidad-precio son inmejorables, digamos Con la carcasa de plástico para días de lluvia Y siempre incluyendo nuestra carcasa de plástico para cubrir para esos días de lluvia O frío o otorgar al casco de mayor aerodinámica Julien, habéis hecho un capié también en mejorar sobre todo los diseños de la línea de invierno Sí, venimos con grandes novedades a nivel de ropa, tanto de verano como de invierno Incluyendo nuevos diseños atrevidos, actuales Colores que ahora mismo parece que son tendencia Diseños innovadores que esperemos que nuestros usuarios Que están familiarizados ya un poco con la gama y con la marca Spiuk Pues les sorprenda gratamente Luego aparte tenéis personalizados Sí, en personalizados este año hemos querido hacer mucho hincapié En el hecho de que en Spiuk llevamos muchos años ofreciendo un nivel de personalización en las equipaciones A los equipos o a los usuarios que nos lo soliciten tremendo Hemos querido este año representar o mostrar cómo somos capaces Gracias a nuestro magnífico equipo de diseño Ofrecer diseños de lo más variados y siempre adaptados a cada uno de nuestros usuarios Sea cual sea su estilo, su condición, sus gustos y bueno Ya lleváis varios años haciendo a nosotros, al equipo de Baizona Y con esta orden del resultado Creo que estáis contentos Sí, muy contentos Pues sí, nos alegramos que así sea Y bueno, muchas gracias por estar un año más aquí Muchas gracias Julen Gracias a vosotros